Uno le dice, príncipe, hágame el favor, mi rey, papi, que es atroz, pero es un halago. Y ellos en cambio, ¿cómo nos dicen a nosotras? A ver, de todas las maneras posibles, para destruirnos nuestra poquitica autoestima. Chiqui, mi chanchita, brujis. Mami, que es a la última que me quiero parecer. Y el peor de todos, el peor. Bebé. Uy, yo no sé ustedes, pero a mí el bebé me pudre. Es que yo no he podido entender el contexto de bebé, ¿qué me quiere decir con bebé? Que tengo los brazos gruesos, celulitis en los muslos, que voto baba y me meo sin darme cuenta. No le entendí su piropo. Psyki.